La Secretaría de Salud Departamental confirma el segundo fallecimiento por COVID-19 y 24 nuevos casos positivos de coronavirus en Sucre, 16 en Cincelejo, 3 en Caimito, 2 en San Marcos, 1 en Betulia, 1 en Corozal y 1 en San Onofre. El segundo fallecimiento a causa de COVID-19 corresponde a un adulto mayor de 66 años de edad que residía en el municipio de Cincelejo, quien presentaba antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal y tabaquismo. Las entidades sanitarias realizan seguimiento epidemiológico al núcleo familiar y contactos relacionados, quienes deben guardar todas las medidas de bioseguridad y aislamiento obligatorio mientras esperan los resultados de sus pruebas. La Gobernación de Sucre, en cabeza de Héctor Olimpo Espinosa Oliver, expresa sus condolencias a familiares y allegados, lamentando profundamente el fallecimiento de este sucreño. Resumen de casos. Hasta la fecha, las cifras totales de casos positivos de COVID-19 en Sucre ascienden a 74, de los cuales hay 4 hospitalizados, 4 recuperados y 2 fallecidos. Los municipios con números de contagios son los siguientes. La Secretaría de Salud Departamental y Municipal hacen un enfático llamado a la responsabilidad social. Al cumplimiento de las medidas de bioseguridad y a guardar estricto aislamiento en su lugar de residencia para evitar el contagio masivo. Cuidar de nuestra salud es una responsabilidad de todos. Ahora más que nunca, debemos ser conscientes de la importancia del distanciamiento social y el uso del tapabocas en espacios públicos. La Gobernación de Sucre invita a la comunidad a que haga uso de las líneas destinadas a la atención para recibir orientación médica y psicosocial 035-319-8889 y numeral 584. Por ti, por mí y por todos. En Sucre nos cuidamos todos.